o el michi, o numeral, el corazón, el cuadradito, el operador que tú quieras, por ejemplo acá, triangulito, ¿no? Sí, el que tú quieras. ¿Listo? Se llaman operadores no convencionales, o también conocidos como operadores arbitrales. ¿Estamos bien? Sí. Pero esos operadores tienen una regla de definición. Mira, checa acá, checa. Una regla de definición. Por ejemplo, A, este, asterisco B, ¿no? A o numeral B, ¿sí? En la que es un operador matemático, pero es un operador arbitrario o no convencional. ¿Por qué? Porque en este caso, su regla de definición, muy bien, es 3A más B, el triple del primero más el segundo. En otro caso puede ser A más B, la suma de los dos números nada más. En otro caso puede ser A al cuadrado más B al cuadrado. Por eso son arbitrarios, ¿sí? Porque no tienen una regla de definición ya predicha. ¿Estamos bien? Entonces, y su regla de definición de estos operadores arbitrarios o no convencionales va a ser conformada, ¿por qué? Por sumas, por restas, por, ¿cómo se llama? Sumas, restas, multiplicación, división, raíz cuadrada, sumatoria, lo que tú quieras. ¿Y cómo se llaman esos operadores? El suma, resta, multiplicación, división, son operadores no arbitrarios, operadores universales, o también conocidos como operadores convencionales. Porque tú sabes qué hacer cuando yo te digo 1 más 2. ¿Cuál es el operador? Suma. Muy bien, ese es el operador. ¿Listo? Ese es el operador. Entonces, por ejemplo, yo te digo 3 por 4. Tú sabes qué hacer. Multiplicación. En una. Estos son operadores universales o convencionales. Muy bien. Ahora, escúchame bien. Vamos a empezar así, ejemplos chiquitos, ejemplos bien básicos. Y después vamos a poner los ejemplos ya, ¿sí? Los, los, los vados, los ejemplos difíciles. Hay uno, hoy día vamos a trabajar teoría, ¿ya? Vamos a poner los ejemplos ya después un poquito ya más complicados, ¿sí? Pero quiero que tú me captes la primera parte. Así como lo ves de fáciles, quiero que tú lo que vas a ver acá, cómo yo lo voy a relacionar, tú lo vas a hacer igual con los ejercicios trans, con los ejercicios difíciles. ¿Estamos bien? ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Súper atento, no te votes, no digas, uy, qué fácil, ya lo sé. Muy bien, porque nunca lo vamos a saber todo. ¿Estamos bien? Entonces, mira, acá, para entrar en onda, ¿ya? Toque. Si yo te digo, mira, si yo te digo A triangulito B, el triangulito es el operador matemático, un operador arbitrario, un operador no convencional. Yo no sé cuál es la regla de definición de triangulito siempre, pero en este caso me dicen que es el triple del primero menos el doble del segundo. Entonces, mira, B. ¿Qué digo yo, B? A mí me piden calcular cuatro triangulito uno. En este caso es simplemente una comparación, B. El primero, el primero. El segundo, el segundo. Entonces, ¿el A quién sería? El A no sería el cuatro, y el B el uno. Entonces, bien, lo reemplazo. Me dice que es 3A, pero en este caso el A vale cuatro. Tres por cuatro menos dos por uno. Nada más. Nada más. Esto es así. ¿Se entendió? Sí, mira, tres por cuatro, doce menos dos. Ahí está la respuesta. Muy bien. Ahora, en este otro ejemplo, mira, de nuevo, de la misma manera. Me dan, dice B, este cuadradito de X, X puede ser cualquier número que tú quieras, no hay ninguna condición, no hay ninguna restricción. Muy bien. Me dicen que es X cuadrado más 3. Muy bien. ¿28 me dicen que es? 28. Vacán, chévere. ¿Por qué? En este caso, mira, B. El X está metido entre el cuadradito, el 5 está metido entre el cuadradito. Por lo tanto, yo puedo decir que el X sea igual a 5. Mira lo que digo, mira, son ejemplos básicos, pero no te botes porque después van a venir los trancas, los difíciles, y ahí es en donde tú vas a utilizar los términos que estamos utilizando para mí. ¿Ya? Así que no te botes todavía. Mira. Entonces, ¿cómo será? Como el X vale 5, acá ve, el X es al cuadrado más 3. Entonces, será 5 al cuadrado más 3, nada más, lo cual me da 28. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mira, a ver. En este ejemplo, me dan una condición B. Dos condiciones me dan. Me dicen, que triangulito de P, mira ven por acá, mira ven, me dicen, triangulito de P, esta P, va a ser P más 3 sobre 2, si es que el P es un número impar. Me dicen que va a ser P más 4 sobre 2, si es que el P es un número par. ¿Quién es el P? El número que está metido en el triangulito invertido. Entonces, acá, el 3 es impar. Ah, entonces, el P será un número impar. Por lo tanto, yo diré que será 3 más 3, todo sobre 2. Muy bien, lo cual simplemente me queda. ¿Por qué? El 3 es impar. Lo que está dentro de, lo que está dentro del triangulito es un número impar. B, ahora yo tengo que lo que está dentro del triangulito es 6. El 6 es un número par. ¿Ya metieron la respuesta? ¿Cómo será? 6 más 4 sobre 2. ¿Me dijeron? Sí. Muy bien, acá, chévere. Ahora, a partir de este ejemplo, mira, porque lo pude un personcito. Listo. Mira lo que ya te rompió, ¿te acuerdas? Por eso. Mira, a partir de este ejemplo, vamos a marcar un poquito la diferencia. ¿Ya? No lo vayas a ver nada más así de simple, decir este, ¿cómo se llama? Ah, ya aquí, cuadro cuadrado, treta cuba. Sí, es una manera, yo lo sé. Sí, yo sé que tú también lo sabes. ¿Ok? Pero, yo puedo decir esto, mira, mira, sí, porque aquí hay varios ejemplos que necesitan definiciones básicas y tú, cuando ves un problema difícil, te vas, ¡ala, qué difícil, no lo puedes desarrollar! Pero se hacen con definiciones básicas, mira. Muchas veces, se obvian ese tipo de problema, ese tipo de ejemplos. Y al final no puede resolver un ejercicio de tránsito, que simplemente le fascina. Mira acá, ¿sí? Entonces, eso de acá, ¿sí? 16, con triangulito de 27, también vale 3A más C, te comento. ¿Qué? Sí, claro, también vale lo mismo, ¿ves? ¿Cómo así? Pero cuando yo le dé la forma a la que se han acabado o cuando yo iguale. ¿Estamos bien? Mira a ver. Con este pata. Con este pata. Muy bien. ¿Quién puede decir eso? Yo sé que tú sabes que puedes reemplazar por acá el colito como aquí por acá. Sí. Esa es la forma. Pero mira cómo te digo. Lo que está acá, ¿sí? Será igual. Mira, lo que está acá también será igual a la que se acuerda. ¿Estamos bien? Lo principal que quiero que tú rescates es que estos dos son iguales. Pero cuando yo también iguale a esos tres. Muy bien. Cuando yo les dé la forma. En este caso, darle la forma está bacán. Está bien. Está chévere. Pero va a encontrar ejemplos en donde no simplemente vas a perder la forma. En donde no vas a hallar el valor de A. A ese tipo de problemas tú tienes que utilizar esto. ¿Se entiende? ¿O quieres que repita? Hable. ¿Sí? ¿Estamos bien? Repita, profe. Repítelo, profe. Repítelo, profe. El 16 por 17. Mira, en este caso, mira, mira, acá ve. Este 16, yo sé que tú sabes que es un 4 al cuadrado. ¿Sí? 4 al cuadrado. ¿Tremurito cuánto? Acá, 3 al cubo. 3 al cubo. Yo sé que en este caso tú le das la forma y queda todo chévere, todo bacán, Y tú reemplazas, ve. ¿Cuánto vale el A? Ah, 4, ¿no? 3 por 4. Más, ¿cuánto vale tu B? 3. Sí, y bacán sale. Aquí la cosa, ¿cuánto sale? Sale 15, bacán. Pero te repito, va a haber ejemplos en donde tú no vas a poder hallar el valor de A. ¿Cómo así? Tú no vas a poder hallar el valor de A. Hay un ejemplo muy conocido en operadores que es que te meten un triangulito, no sé si lo habrás visto, triangulito de 8,25. 8,25. Y te dan por acá, creo, la definición era X cuadrado más 1 sobre X a la. O algo así era. O X a la quinta. No me acuerdo muy bien el ejemplo. Pero es conocido ya. En este ejemplo, no sé quién habrá visto, quién habrá estado por según, no se puede hallar el valor de A. No, no se puede. No se puede. O sea, como en este caso. Tú en este caso, mira, habla conmigo. Tú has podido hallar el valor de A, sí o no. Sí. Sí o no. ¿Y cuándo te valía tu A? Sí, sí. Cuatro. Acá. ¿Y el B? Tres. Pero ¿de dónde hemos partido? De que cuando a mí me daban el A cuadrado triangulito B cubo, ¿tenía esta regla de definición o no? ¿Lo ves? Entonces, 16 con triangulito 27 también tendrá ¿qué? ¿La misma qué? Habla. Habla. Pero sí, Pablo, Pablo, Pablo. Tendrá la misma ¿qué? ¿Cómo se llama? Regla de definición. Sí. ¿Por qué? Tendrá la misma regla de definición. Pero ¿cuándo? Profe, ¿también te está más bien? Claro. Acerco gallo. Claro. ¿Por qué? Si es que yo estos dos los igual. En este caso, le doy la forma y me sale el valor de A y el A vale cuatro. En este caso, le doy la forma y el B me vale T. Pero repito, no siempre vas a ir al valor de A y no siempre vas a ir. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué rescatas acá? Esto, por favor. ¿Sí? Que la regla de definición que tienes acá debido al triangulito pintado, aquí también es el triangulito pintado, por lo tanto, si esta regla de definición por acá arriba me dice esto, por acá abajo también será lo mismo. ¿Estamos bien? Repito, conclusión. Si triangulito pintado me dice que es igual a 3A más B, triangulito pintado por aquí abajo también tendrá la misma regla de definición. porque eso eso es o no lo que me dice operadores, en este caso operadores arbitrarios. ¿Sí o no? Sí. Mira, triangulito también es la misma. Entonces, vamos recatando esas cositas, ¿ya? Entonces, ahí salió la respuesta. Ahora vamos viendo otro tipo de ejercicio. Mira, esa cámara, aquí vamos con la soña. A ver, o sí, o ¿ya? Ahí. Acuérdate de ese ejercicio. La misma regla de definición. Acá. Te va a servir de mucho. ¿Sí? Ya, ahí está. Ahora, escúchame bien. Acá en el siguiente ejemplo, mira, para resolver un ejercicio hay diferentes formas que tú lo puedes hacer. ¿Estamos bien? Hay diferentes formas. Tú lo puedes hacer en los ejercicios que vienen ya. Tú lo puedes hacer, te voy a dar tres formas. Dos de ellas son básicamente lo mismo, pero dependiendo del ejercicio tú vas a saber cuál es. ¿Ya? La primera sí es parecida a la de acá, pero las otras dos son igualitas. Igualitas. ¿Ya? Mira, por ejemplo, si yo te doy no sé déjame pensar. Acá ve, un ejemplo buen disco. Si yo te doy no sé, ya, aquí ve. Rectangulito de A más uno. Te voy a hacer varios ejemplos, ¿ah? Normal, no te preocupes. ¿Sí? Pero cáptame desde el inicio, por favor. Si tienes doblas, A. Y yo te digo que ese, no sé, es el doble de A menos uno, ¿no? Doble de A menos uno. ¿Estamos bien? Pará. Y lo que yo te pregunto a ti es esto. Yo te pregunto, no sé, rectángulito de ocho, de nueve. ¿Te parece? Rectángulito de nueve. Sí, eso yo te pregunto. Rectángulito. Ok. Listo. Okis, okis. Eso te pregunto, ¿eh? Vamos a ver la primera forma. ¿Qué es lo más básico, lo más fácil de los básicos? ¿Qué es lo que haces tú? Este nueve, quizás haces esto. Y dices, ah, ya. ¿Sí? Lo primero, lo que no se ve al mundo mucho, haremos, ¿no? Alguna vez al cuando hemos empezado, Este nueve, ¿sí? Mira, 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 lo que hacemos, ¿no? El nueve va a ser igual a A más uno, ¿no? Nueve igual a A más uno. Por lo tanto, el A me vale ocho. Como el A me vale ocho, lo reemplazo acá. Será dos por ocho menos. ¿Sí? Hablen, confirma. Algunos lo han hecho de esa manera. ¿Vacancia o no? ¿Está bien? Un saludo nuevo. Ahorita, ahorita, tranquila, estamos viendo rapidito nada más. María, profe. Profedito. No, esto que lo hago, escúchame, escúchame. Esto que lo hago, tú lo estuvieras resolviendo para que veas todas las maneras en que tal vez tú lo puedes resolver, ¿sí? Yo lo voy a detallar de esa manera. Sí, lo voy a detallar. Las que vienen también, no te preocupes. ¿Ya? Sí, no, 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 lo que va a pasar volando. Si empezamos acá de los básicos chiquitos, por acá también va a venir despacito. Sólo que a veces les digo que algunos lo habrán resaltado así. Algunos que hayan visto el tema, quizá de la otra manera. Sí, al toque u otra manera. ¿Sí? Pero en este caso creo que es la más rápida de los que ya han visto el tema. Pero ahora sí, mira, vamos a empezar las tres maneras. ¿Ya? La primera es esta. este disco todavía no va. Te vas a hacer la pregunta. ¿Qué rayos te hago? ¿Qué voy a hacer para llegar de aquí adentro a todo lo que está aquí afuera? Habla, habla, tú no vas. Mira en tu mente si quieres. ¿Qué rayos voy a hacer para llegar de lo que tengo aquí adentro hasta aquí afuera? Y aquí es donde tú vienes a pensar. Primero, díctame. Hay diferentes formas. No, 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 puedes multiplicarlo por dos. A ver, a ver, una forma, a ver, díctame. Yo tengo una forma, tú debes tener otra. A ver, alguien que me dicte una forma de llegar de aquí adentro del A más uno lo voy a transformar en dos A. Mira, lo principal está en fijarte en el A. Pero ojito, dos por A por dos, a lo que le hago aquí a todo adentro por dos, por dos, ¿ah? Dos por A más uno. Dos por A más uno, profe. Por dos, ya, ¿qué más? Por dos, ¿luego qué hago? Menos dos. Menos dos. Menos uno. A ver, díctame bonito, por dos, habla, ¿qué más? Menos tres. Menos tres. Ya, ah, ya, vacaña. Entonces, esa es una forma, ¿sí? Validad, si alguien tiene otra forma, me la di. Yo voy a poner una en romano. ¿Qué me dice, B? Que todo esto, ¿ve? El A más uno, es como si fuera cualquier número. Yo vengo para que, piensen, ¿les pasa? Si te pierdes, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema, ¿sí? Tú me preguntas nada más. El A más uno, vamos a imaginar que es el X. Y yo he dicho que al A más uno, primero lo multiplico por dos. ¿Sí? Como el A más uno vale el X, lo multiplico por dos. Lo que me dijeron, restale tres. Si yo hago esto, ¿y por qué tres? Ah, por esto, miren. El A más uno, lo que estaba adentro, era A más uno, me dicen, ¿no? Entonces, a mí me dijeron, multiplícalo por dos. Dos, por dos. Dos más uno, tres. ¿Cuándo te queda? Dos A más dos. Pero yo no quiero dos A más dos, yo quiero dos A menos uno, B. Y por eso me dijeron menos tres. Ahora, restale tres. Restale tres. ¿Y cuándo te queda? Dos A menos uno. ¿Te das cuenta? mira, a ver, ¿cómo llegamos de aquí adentro hasta aquí, te das cuenta? ¿Sí? Es una forma. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Esas operaciones que yo hago aquí, tú lo tienes que hacer en tu cabecita. Deja de pensar en él o en ella. Y habla en tu cabecita. ¿Muy bien? ¿Cómo lo ganas? Con la práctica. Muy bien. Lo haces con la práctica. Entonces, eso aquí ya viene contigo, ¿no? Mientras más practiques, más vas a hacer. Ahorita no te preocupes. Si tú necesitas que lo repitas, es normal, ¿ah? ¿El profesor lo podría repetir? Repite al profesor. Claro, normal. Repite lo probado para que todo se entienda. Listo, bacán. Mira, eso dolió. Mira, por eso lo he puesto en un romano. Es una forma. Es una forma. Yo, tú te haces esta pregunta. ¿Cómo llego de aquí hasta acá? ¿Ve? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué debo hacer? Pero mediante operaciones como multiplicación, división, suma, resta, potenciación, lo que tú quieras. Pero esas operaciones, ¿cómo son? ¿Cómo son? Mira, mira, ven por acá. Desde un inicio, vamos recatando. Desde un inicio, mira, ven. ¿Cómo es esta operación? Lleven los profes, estamos muy lejos. Espera, espera, está bien. Mira, ¿cómo es? ¿Suma, sí o no? Acá, ¿cómo ves? Tú ves una resta. Tú ves un producto, producto. Mira acá, ven. Ves una potencia. ¿Sí? Uy, mira, ven. ¿Y tú acá qué ves? Un producto. Un multiplicación. Sí, ¿tú acá qué ves? Resta. Esas operaciones que tú hagas acá, deben estar conformadas por las operaciones convencionales, como son suma, resta, multiplicación, división, corte. ¿Estamos bien? Entonces, en este primer caso. Profe, ¿Puede volver al principio para tomarle captura? A mí Jonathan me dijo que él toma captura, por eso para tratar de avanzar. Él le pasará al grupo. ¿Está más bien? Sí, confirma. Profesor, disculpe. Disculpe, mire, este, entonces para poder sacar todo lo que está adentro, que sería el A más 1, para convertirlo en 2A menos 1, tenemos que multiplicar, en este caso, prácticamente A valdría 1, ¿verdad? o... ¿O me... Para que lo entiendan, para que lo entiendan, para que lo entiendan, 2B. Entonces, este, su valor sería 2. Sí. Lo multiplicamos por, a ver, espera, espera, por 2, que sería 4, menos 1. ¿Cómo así? Saldría 3 igual a 3. Como una, como una ecuación. 2 por 2, 4. Minus por menos más, pero se le resta todo el semestre. Chica, normal, chica. Yo, yo, mira, yo no me río en burla, yo me río porque, o sea, me gusta, de verdad, porque yo también, así como tú parás, a mi profesor en la universidad, yo también así paro. ¿Qué pasa esto? Es que los números se me hacen muy difíciles. Por acá sí. Mira. Es que, profe, la verdad, a mí no me gustan los números, y yo no sé. Ay, perdón, me hago bolas. Por no, por no, a mí tampoco me gusta, pero a mi profesor no le gusta su clase, dice, mire. No, su clase sí, su clase sí. A mí no me gusta. Bótela, bótela. Los números. Ay, ya te oí. No, su clase es muy difícil. Ya, escúchame. Entonces, vamos a dejar, hermano. Mira, lo voy a volver a repetir. ¿Listo? Ya no tiene. Bien. ¿Te quitamos acá? Está chévere la clase, profe, sí se entiende. Muy bien. Profe, profe, una sugerencia. Primero explícas dónde es el ejercicio, y de ahí, lo va a explicar detalladamente, para que todos entiendan. No, sí, solo que estoy, yo he esperado, yo he esperado acá, que me digan una forma de llegar acá. Porque lo que yo quiero ahorita aquí, es que usted, ¿me entiendes tú? No. Lo que yo quiero ahorita aquí, es que ustedes, piensen como si estuvieran en la pregunta, en vivo, en directo. ¿Qué harías tú? Profe, entonces se multiplicaría, este, 2 por, el valor de A sería 2. Y ahí está 2, 2 por 2, 4, menos 3. Mira, escúchame, escúchame. Tal vez te cae bien. Mira, lo voy a, lo voy a explicar, y venimos de nuevo. ¿Estamos bien? Sí. Déjame te lo explico. Sí. Todos, a ver, déjame te lo explico, y vienen tus preguntas. ¿Estamos bien? ¿Listo? Sí. Ya. Entonces, mira, lo voy a volver a explicar. A mí me han dicho una forma. Lo que yo me pregunto es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí. Yo acá tengo B, A más 1, dentro del rectángulo. Y me dicen que su reina de definición, con el micro, ¿sí? A mí me dicen que su reina de definición es 2A menos 1. Muy bien. Me dicen que es 2A menos 1. Entonces, lo que tú te haces, lo que tú, la pregunta que tú te haces es, ¿cómo hago para llegar de lo que tengo aquí adentro? En este caso es A más 1, para llegar a tener 2A menos 1. Entonces, a mí me han dicho esto primero. Lo multiplico por 2, ¿sí? A todo lo que está aquí adentro. Multiplícalo por 2. ¿Cuándo te queda? 2A más 2. Muy bien. Te queda 2A más 2. Y después digo, ¿qué más me falta? Ah, ya. Restarle 3, para que finalmente ve. ¿Me quede cuánto? 2A menos 1. Y llegué de aquí adentro, hasta aquí afuera. ¿Y qué he hecho? He multiplicado por 2, a todo lo que tengo aquí adentro, y luego he restado 3. Entonces, yo me imagino como si el A más 1 fuera un número cualquiera. Yo he hecho un 1. ¿Estamos bien? Como si el A más 1 fuera un número cualquiera. Y digo, que si yo tengo un número cualquiera aquí adentro, ¿qué le debería hacer para llegar aquí afuera? Ah, lo multiplico por 2 y luego le resto 3. ¿Te das cuenta? Habla. Ahora sí vienen tus preguntas. Dime. Ahora sus preguntas, si tienes alguna duda. Ah, me cuento, profesor. Ahora sí lo entendí. Sí, profesor. Ya, conclusión. Primero escucha. Yo también a veces me apresura. Sí, primero escucha. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Profesor, y cuando se presenta un ejercicio, por ejemplo, se presenta así dentro del rectángulo el A más 1 igual a 2A, menos 1 o solo el rectángulo y ahí nosotros sacamos lo demás. A ti te van a dar esto. No te van a dar solamente el X solito, como hemos visto por acá, por acá ya ves. Mira, no te van a dar aquí solito el P y te van a decir P más 3. En este caso, mira, ¿cómo te lo dan? A más 1. Y te dicen que afuera está 2A más 1. Entonces, en este caso, es un tipo de ejercicio. ¿Tú qué vas a hacer? Preguntarte, ¿qué rayos? ¿Qué voy a hacer para llegar de aquí adentro hasta acá afuera? Y ahí es donde tú vienes a pensar. Y esa es la habilidad tuya. ¿Muy bien? Dices, ¿qué voy a hacer? Ah, ya, lo multiplico por 2 y me queda B, 2A más 2. Y ahora, pero yo quiero que sea 2A menos 1. Ya tengo el 2A. ¿Qué falta? Tengo más 2. Ah, quiero llegar a menos 1. Le resto 3. Y le resté 3. Le resté 3. Y me da 2A menos 1. Entonces, si tengo un número cualquiera en general aquí adentro un X, ¿qué le haré? Lo multiplico por 2B y luego le resto 3. Luego le resto 3. Entonces, esta es la regla de definición, ¿sí? De operador rectangulito. Entonces, yo tengo acá el 9. ¿Cómo será? Si tengo el 9, ¿qué lo hago? Lo multiplico por 2. 2 por 9 y luego le resto 2. 2 por 9, 18 menos 3. 15. 15. 15. ¿Se entendió la primera? ¿Y eso sería la operación para todos los rectangulitos o solo para ese problema? Estos operadores se llaman operadores arbitrarios, operadores no convencionales. ¿Por qué arbitrarios? Porque así como a ti, así como a mí, nos han cambiado, esos operadores cambian. Muy bien. No llores. Esos operadores cambian. Ahorita lo leo. Esos operadores cambian. O sea, en este caso tienen esta regla de definición. Puede que en otro caso, rectangulito de X sea, no sé, 3X, no sé, 3X más 5. Van cambiando. Este es un caso. Sí, en este ejercicio es esto, 2X menos 3. En otro ejercicio puede que sea en otro ejercicio puede que sea, no sé, rectangulito de A. Puede que sea, no sé, 5A más 9. Cambia. Y van cambiando. Ahora sí, ¿entiendes? Por eso se llaman arbitrarios. Porque su regla de definición, sí, va cambiando. Va a cambiar y cambia. Ya, bacán, chévere. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién está como a mí ahorita? ¿No es Tauriel? ¿No es Tauriel? Muy bien, bacán. No te preocupes. Entonces, ¿se entendió esa parte? ¿Se entendió la primera forma? ¿Sí? Sí. Y ahora sí, profesor. Entonces, conclusión, primero, escucha. Entonces, un consejo de pata a pata, ¿ya? Sí, un consejo de caos y caos. ¿Ya? Entonces, alumno, alumno, cuando queramos preguntar, sí, yo normal, yo no me falteo, cuando queramos preguntar, lo que yo hago primero, resuelvo mi hojita, ¿sí? y eso le ganaba a la universidad, porque yo antes de preguntar, me tiran a resolver, resolver, y después, recién cuando salga la duda y tenga exactamente dónde, o después de haberlo intentado, me voy y ¡fuam!, me lanzo la pregunta. O sea, y con un sustento, más o menos así. En la universidad es otra cosa, pero bueno, más o menos acá, también no te vas a lanzar a lo loco. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Listo? Primero se escucha, ¿sí? Primero se escucha, y después, ¡ah! Las preguntas. ¿Listo? Aquí yo sí te pedí que me digas, porque quería ver cómo tú los acabas. Ahora, los detalles de esta primera forma, son estos. Nunca, pero nunca, de los nunca, tú vayas a hacer esto. Lo voy a dejar apuntado acá. ¿Sí? No es para que te sientas mal, para que te burlen, ¡ah! Cuidado. Tengo un cachetapié de metodo. Cuidado. Mira, a ver, nunca, de los nunca, hagas esto. Diga, ¡ah! ¡Ya! ¿Qué hago para llegar aquí adentro? Le sumo a. Nunca, de los nunca, hagas eso. ¿Estamos bien? ¿Listo? Nunca, de los nunca, dices, ¡ah! Ya, le sumo a. ¿Cuánto tengo? A más 1 más A. Tengo 2A más 1. Y luego, ahora yo quiero que haga menos 1. 3 más 2. Esto sí se puede hacer, pero esto, nica, nica. Como hemos visto acá, podemos restar 3. Sí. ¿Puedo multiplicar por 2? Sí. Pero nunca sumar un número que yo no sé cuál será. ¡Profe! Dime. Profe, hay unos que también dicen 2, y los suman más A, y dicen 2 más 1, y dicen 3A, y está. También dicen así. ¿Cómo así? A ver, ¿dónde dijeron esto? Algo así, como que lo suman también así, 2A más 1, más el A, y lo suman, y dice A, 3A, y ya está. El A se reemplaza por el triángulo. ¿Cómo? Por el rectángulo. ¿El A? ¿Cómo si no lo entendí esta forma? Que me diga el que me lo, el que dice esta forma. ¿Sí? Es que hay unos ejercicios que son como que X es igual a A. ¿Qué quieren decir es que están buscando el número que no se puede? ¿Por el 2? ¿Por qué? 2A más 1, por ejemplo, y ponen 3A. Ah, ya, ah, ya, tú quieres por acá, quieres, ah, ya, quieres uno más difícil, 2A más 1, tú por acá quieres 3A, menos 2. ¿Algo que quieren? Quiero un ejemplo. Ya, ya, ahorita tengo uno así, ¿ah? Si te he puesto ejemplos así, no se preocupen, si les he puesto ejemplos así. O sea, dice, es muy fácil. ¿Sí? ¿Eso me quieres decir? ¿Eso me dice? ¿Por qué? No. Para mí los números son muy difíciles. Acá, lo que vamos a hacer hoy día es de todo, ¿ah? ¿Sí? No vengan, no solamente pienso que son esos casitos, ¿ah? Todavía faltan más, la verdad. De todo. Con todo te voy a dar bien. Eso era lo que le cansa la pizarra, mamá. Siga, profe, profe, continúe, siga así, no pare. Listo, muy bien. Entonces, ¿se entendió la primera forma? ¿Qué no debes hacer? Habla. ¿Qué nunca debes hacer acá? ¿Qué nunca debes hacer acá? Sumarle. ¿Sumar más quién? Sumarle el ángel. Multiplicar por algo. Sí, algo que no se sabe. Muy bien, ahí está. Multiplicar o sumar por algo que no me sé. ¿Listo? Ya, para acá. Vamos, la segunda forma. La segunda forma, la segunda forma, me he hecho de acá, para ver si le coloco puntito, a ver, yo tengo esto, mira, a más 1. Y me dicen que es igual a 2a menos 1. ¿Estamos bien? 2a menos 1. Entonces, a mí me preguntan, cuadradito, rectángulo de 9. Entonces, ¿cuánto será? Yo sé que esto de aquí también, ¿cuánto es? 2a menos 1. ¿Pero cuándo qué? Cuando yo estos dos los igualo, o sea, los que están adentro, cuando diga que a más 1 sea igual a 9. Si yo digo que a más 1 es igual a 9, entonces, ¿sí? Tu regla de definición también. ¿Cuánto vale la? Que la vale 8. Por lo tanto, ¿cómo te quedará acá? 2 por 8 menos 1. 2 por 8, 16 menos 1, 15. Y te quedó lo mismo. Esta es la segunda. Básicamente lo de acá. Básicamente lo que está acá. Pero, pero, simplemente, ¿qué vas a hacer tú? Igualar lo que está adentro, ¿no? Igualar. ¿Sí? Y reemplazar acá nada más. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo que aquí sea igual que acá? Porque es el mismo operador, ¿ven? Es el mismo operador. ¿Sí o no? Eso hemos pensado acá. El mismo operador, misma regla de definición. En este ejercicio, en este ejercicio. ¿Listo? No se te olvide. En este ejercicio. Mismo operador, mismo operador, misma regla de definición en este ejercicio. ¿Ya? Así tienes que pensar. Muy bien. Ahora, la otra forma es más sencilla. ¿Sí? Esta es la forma número 2. La otra forma es parecida a las 2. ¿Qué dices tú? Me piden cuadradito de 9. ¿Ya? ¿Cuál manito? La mano. Cuadradito de 9. Mira cómo me piden. Pero cuadradito de 9 yo voy a tratar de darle esa forma. Por lo tanto, ¿cuándo será? 8 más 1. Entonces, al tener esa forma, al tener esa forma, al tener esa forma, yo me acuerdo de la forma en general que tiene esto. Rectangulito de un número aumentado en 1. Mira, como lo digo, va a ser el doble de ese número, pero menos 1. Y yo acá tengo el rectangulito de 8 más 1. Por lo tanto, ¿cuánto será? Ah, ya. También será el doble de 8, pero menos 1. Escúchame bien lo que digo. Este ejemplo, por más básico que lo veas, mira esto de acá, también cáptalo, entiéndelo, por favor, y te va a servir de mucho. Lo que se suele decir acá no es simplemente hacerte ejercicios chiquitos y después ya, y se olviden. Cáptalo, mira cómo lo digo. Yo acá, este 9, le doy un 8 más 1. ¿Y por qué le doy de esa forma? Porque yo me acuerdo que cuando tengo el rectangulito de un número, en este caso se le ha aumentado en 1, es el doble de ese número menos 1. ¿Estamos bien? Por lo tanto, acá yo tengo 8, un número, aumentó en 1, el número es 8, por lo tanto, también, y está metido dentro del rectangulito, por lo tanto, será el doble de 8 menos 1. El doble de ese número menos 1. Entonces, profe, o sea, mira lo que te voy a hacer acá. Si yo tengo el doble de 7 menos 1, ¿yo puedo ponerlo como rectangulito de 7 más 1? Claro que puedes. ¿Sí? Mira acá, si yo tengo el doble de 7 menos 1, puedo ponerlo como rectangulito de 7 más 1, lo cual me dará rectangulito de 8, claro que puedes. En este ejercicio, me refiero a este ejercicio, claro que puedes hacer esto. ¿Ves lo que he hecho acá? Esto te va a salvar de mucha. ¿Sí? ¿Entendiste? ¿Sí? Mira, ¿entendiste? ¿Sí? Oye, cuidado. ¿Y el 2 qué tiene que? ¿Y el 2 qué significa ahí? ¿Cómo te sabe? Nada más he puesto el 7 más 1. Ah, el acá es que yo te digo acá, B, si yo tengo, mira, B, un número aumentado en 1, ¿qué le hago? Lo multiplico por 2 y le resto 1. Estamos bien, B, el A aumentado en 1, el doble de A menos 1. Imagínate que tú tienes el doble de 7 menos 1. Yo puedo decir también que sea rectángulo de 7 más 1. Ve, si le doy esta forma, ¿Entendiste? Habla. No sé. Mira, otro ejemplo. Mira, cáptalo, no lo veas como algo más complejo, tú simplemente hazlo. Si yo tengo el doble, no sé, de O, no, ya lo tenemos. Si yo tengo el doble de 5 menos 1, ¿cómo lo puedo poner? Hablen. Doble de 5 menos 1, rectángulo de 5. 5 más 1. 5 más 1. No tienes por qué complicarte más. ¿Por qué? En ese ejercicio. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Por ejemplo, otro ejemplito más. Si yo tengo 31, quiero que lo pongas con el operador rectángulo. Mira, a ver, ¿cómo lo hago? El 31, ¿cómo es? Disculpa, el 29. No, 29 mejor. 29. El 29 no es el doble de 15, pero menos 1. Ah, sí. Por lo tanto, ¿cómo será? Habla. Bonita de 15 más 1. Bonita de 15 más 1, profe. Nada más, esto que hacemos acá te va a servir de mucho. Por más básico que lo veas, por más simple que lo veas, ah, profe, viene este ejercicio, te va a servir de mucho. ¿Estamos bien? Mira lo que hago acá y mira cómo llego, ve. Desde un simple número llegué a un operador. Desde el operador me llega un resultado por acá. ¿Estamos bien? ¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí. Sí, profe. Chévere. Mira, analice ese ejercicio. Ahorita hacemos otro, no nos preocupes. ¿Sí? Creo que me hicieron, profe, ¿qué pasa si adentro tengo 2A y por afuera tengo 3A? Ya lo vamos a ver. Ya lo vemos. ¿Bien? Uy. Cuidado. Muy bien. Listo. Muy bien, bacán. ¿Ya? Ten mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es lo que vamos, lo que, repito, lo que estamos haciendo hoy día? Vamos a ver de los ejercicios básicos, ¿sí? cositas que a veces nos olvidamos, ¿sí? En los problemas difíciles. ¿Ya? Vamos a ver cositas que a veces nos olvidamos en los problemas difíciles. ¿Listo? ¿Listo? Otro ejemplo, ¿Me decían esto? No sé, más o menos así. Hay que cambiar de operador. ¿Te parece si yo pongo operador triangulín? ¿Ya? ¿Triangulín? Yo tengo el operador triangulito. Mira. Yo tengo el operador triangulito que me dice que es 2A más 1. ¿Listo? Operador triangulito me dice eso. Operador triangulito, ¿sabes qué? Tú eres 2A más 1. ¿Ya? 2A más 1. Y me dicen que su regla de definición sea, no sé, 3A más 4. ¿Ya? Ahora, lo que te pide 11 es ya, rectangulito de 11. Perdón, triangulito de 11. Muy bien. Triangulito de 11. Eso es lo que te pide. ¿Ya? En este caso, ¿sí? Lo más bacán, lo más fácil, lo más chévere para ti es hacer esto. Mira. Este 11. ¿Eso sería 19? Sí, 19 salgo. ¿Sí? Lo más fácil sería hacer esto, ¿no? Este 11 que tú tienes ahí, ¿qué dices? Ah, ya. Ese 11, le puedo dar la forma en la que está aquí adentro, que será un 2 por 5 más 1. Al ser 2 por 5 más 1, ¿qué me dice si yo tengo el doble de un número aumentado en 1? El doble de 5 aumentado en 1. Si yo tengo el doble de un número aumentado en 1, será el triple de ese número más 4. Yo acá lo tengo, ¿ve? El triangulito del doble de un número más 1. Será el triple de ese número más 4. Y se acabó el problema. ¿Se entendió? ¿Listo? Sí. Sí, ¿Vacancia o no? Ahora, te lo voy a hacer una vez. Te lo voy a hacer una vez, porque muchas veces es innecesario este tipo de cosas. Continúe, continúe. Te lo voy a hacer una vez, nada más. Tu regla de definición de acá, ¿cómo será? Primero, fíjate que se quede el A solo. Así como tú, comprenderás. Primero, que se quede el A solo. Réstale 1, pues. Si le resto 1, se queda en 2A, ¿no? ¿Qué más? Yo quiero que se quede el A solo. Divídenlo entre 2. Muy bien, ¿qué más? Si lo divido entre 2, se va el A. ¿Qué más? Primero, fíjate en el 3A. Multiplícalo por 3. ¿Qué más? Ya tengo 3A. ¿Qué más falta? Sumarle 4 para que se quede el A más 4. ¿Te das cuenta que así, nada más, a simple vista, lo que vas a hacer de aquí para aquí adentro para afuera es una tremenda cochinadota? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Es una cochinadota? ¿No es una cochinadota? En el otro brazo. Sí. Pero tampoco, ¿sí? Muy bien. Pero tampoco es, ¿cómo se llama? Debes olvidar esto de acá. ¿Sí? Tampoco lo crees innecesario. Porque si más lo recuerdo, hay un ejercicio que venía a examen de admisión 2012-2007, creo, ¿no? Y donde tuviste que utilizar esto. ¿Sí? Creo que te viene el M rectangulito de raíz de X más 2, creo algo así. Sí, 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 sí. Tuviste que hacer algo por acá más o menos así, darle la forma. Adentro todavía se cambian ciertas cosas, ¿sí? Y se da la forma de esto de acá. Bueno, un poco más sencillo que esto, pero también se da la forma. Pues creo que tienes que restar menos 1, luego elevar al cuadrado, sacar raíz por así, algo por ahí. Pero, ¿fue necesario saber esto? O sea, en conclusión, ¿fue necesario saber cositas básicas, que al final se sirvieron para aplicar en ese tremendo problemazo? Porque al final no estaba tan difícil, solamente estaba tedioso. No sé quién lo habrá visto. Una chica me dice que sí lo vio. Entonces, también es necesario aprender esas cositas. ¿Estamos bien? ¿Listo? Pero ahora, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, acá, obviamente, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo el 11. ¿Será cuánto? ¿Sí? 2 por 5 más 1. ¿Muy bien? Ese 11 es un 2 por 5 más 1. ¿Estamos bien? 2 por 5 más 1. ¿Listo? Ya está. ¿Y acá cuánto te quedará? El doble de un número, aumenta en uno, será, según este caso, triple ese número aumentará. ¿La cual cuánto te da? 19. ¿Acá? 19. Muy bien. Acá. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Espero me hayas entendido esa idea. Vamos con otro tipo de ejercicio. ¿Estamos bien? Vamos con otro tipo de ejercicio. Todos estos de acá son tipos, ¿ah? Por más básicos que los veas, te van a servir, por ejemplo, para ejercicios más grandes. Lo que te he hecho al inicio, también, ¿ah? Te voy a poner un ejercicio. Déjame, me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien. Un ejercicio donde aplicas lo primero que te... ¿Dónde está? ¿Qué pasa ahora si yo tengo... Un operador, no sé, se me ocurre... Operador cuadradito. Operador cuadradito de X, me dice que es igual a 3X menos 1. Y yo tengo muchos cuadraditos. Muchos cuadraditos. Muchos cuadraditos. ¿Escuchas esa voz? Hermanito, gritando. Bien. Ya. Muy bien. Listo. Aquí. Muy bien, déjamelo. Ok. Muy bien. Repito, haz un ejercicio básico que te van a servir. Por eso te he dicho, no te botes. No hay por qué subestimar al ejercicio. No hay por qué subestimar al ejercicio. Ay, ¿qué pasa? No, 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 no. Listo. Nunca hicieron. Ah, ya lo sé ese tema. Ya lo sé. Sí. ¿Sabes cuántas veces he visto operadores? Oye. Ya no se termina. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora, tengo 1, 2, 3, 4. Ya tengo 4. Entonces, ¿te parece por aquí adentro que sea de 5? ¿Qué hago aquí? Simplemente comienzo a trabajar de adentro hacia afuera. ¿Estamos bien? De adentro hacia afuera. Listo. Díctame, por favor, ¿cuándo será este cuadradito 5? ¿Habla? 14. ¿Cuánto? ¿14 me dicen? 14. ¿Qué? 14. 14. 14. ¿no? ¿Vacan? A ver, muy bien. Ahora ese cuadrado vale 14. ¿Vacan? 14. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Ya. Maté el que está adentro. Me quedo acá. 1, El cuadradito 14. Habla dictada nada más, compadre, tú dictada. ¿La vocera? 1, 31. ¿Cuánto? 31. 41, profe. 41. 31. 41. 41. ¿Ahora qué más falta? Cuadradito 41. ¿Estamos bien? ¿Sí? Cuadradito 41, 3 por 41, 123. 122. 122. 122. profesor. 122, profe. Y luego, cuadradito, 122. 3 por 122. 365. 365. Sí. Sí. 3, 6, 5. Te brindas. ¿Se salió? ¿Se entendió cómo sacar ese tipo de ejercicios? Sí. No. ¿Qué pasa? Ahora. Sí, profesor. Sí, que lo profesé. De una manera así como que, sí, rápida, pero sencilla. ¿Qué? Ya. Mira, lo que vas a hacer es esto, ve. Trabajar, mira, ve. Triangulito, ve. Rectangulito de 5, 3 por 5, menos 1. 3 por 5, 15, menos 1, 14. ¿Listo? Ahora, de nuevo ve. Rectangulito de 4. Rectangulito, cuadradito, como tú quieras. De 14. 3 por 14, menos 1, 41. 3 por 14, 42, menos 1, 41. Y de nuevo, rectangulito de 41, 122. Y luego, rectangulito de 122, 365. 5, se puede arreglar. ¿Listo? Ah, profesor, por ejemplo, mira, usted acaba de decir, no, se resta con el menos 1, diga. Al final. pues, todo es, ¿por qué puso 5? 5 tienen el problema. 5, yo te pido esto. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Yo te estoy pidiendo esto. Yo te estoy pidiendo rectángulos. Todo esto acá. Todo esto, pero aquí adentro 5. Toma, ve. Entonces, agajas de hoja. hacia afuera. De adentro. Sí. Vas de adentro, hacia afuera. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Descaviendo cuadros. ¿Ves? Claro, vas matando los cuadros. Maté un rectangulito, maté el otro, maté el otro, maté el otro. Te lo destrozó, ¿no? ¿Viste? Se hubiera puesto un corazón que ya violabas. Yo lo acepté. Porque si no te hubiera puesto, te hubiera dicho, te voy a romper el corazón, ¿verdad? Pero yo no quiero decir, yo no te voy a decir. ¡Profe! Dime. ¿De dónde sale? El 14 sale de lo que le resta, ¿no? Del 5, ¿no? Claro, pues. 3 por 5, 15 menos 1, 14. El 41. También, de la misma manera. 3 por 14, 42 menos 1, 41. 41. 41. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguna duda o pregunta? Ábreme. Ya. Otro ejemplo. Ya acabamos un tipo. Muy bien. Vamos, ahora sí. Me gustaría pasar a estos casitos, yo le digo casitos especial. ¿Ya? Muy bien. Pero para eso voy a correr por allá. Voy a correr por acá. Cuadrito por cuadrito, así es más rápido que el otro. ¿Cómo así? ¿Cuadrito por cuadrito? Bueno. Vas a matar el cuadrito por cuadrito. Lo que ahorita acaba de hacer, se hace más entendible que los otros anteriores. Ah, es que los otros, tú no sabías la regla de definición. O sea, así de manera exacta. ¿Qué tienes que hacer, Primero darle la forma 11, ya, 2 por 5. Pero es que estos aquí son otro tipo. No es que aquí yo te explique de otra manera. Son otro tipo de ejercicios, ve. No es la misma. Lo que haces aquí es salir de adentro hasta afuera. Mato el rectángulito de 5, ¿cuánto es? 12. Mato el rectángulito de 14, ¿cuánto es? 41. Mato el rectángulito de 41, 122. ¿Cuánto el rectángulito de 122? 365. Entonces, el 5 es en los cuadritos y el 5 vinieron juntos con 3 que multiplica a x menos 1. Es operador tras operador tras operador tras operador. Lo que aquí yo te voy a dar un ejemplo. Tú vas a matarlo. Tú vas a sacar un rectángulito de 5. No es que todos estos acá sean varios operadores. Si no, yo tengo rectángulito de 5 de rectángulito, rectángulito, rectángulito. ¿Está bien? Mira, ¿cómo dices? Rectángulito, rectángulito. Estos rectángulitos, esos rectángulitos del 5, esos rectángulitos y el 5 vinieron, o sea, juntos con el 3. Es el mismo problema, ¿verdad? O sea, no se lo inventó. Claro, Que vino ahí y se están despejando. Sí, ve, yo te doy esta regla de definición, ve, y acá te doy ve, rectángulito, de rectángulito, de rectángulito, de rectángulito de 5. Ya, y lo reciba, tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Tú lo haces esto, ve, si haces rectángulito de 5, te queda 14. Ajá. ¿Por qué? A mí. Para los demás. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Ahora, dime. Voy a borrar, Entramos a los de acá y todos muy atentos, ¿ah? Porque aquí viene la que los la más, la parte un poquito, un poquito más importante, ¿sí? ¿Ya? Mira, no hay dudas, mira, a ver, estos de acá, yo les digo casitos especiales porque te los tienes que aprender tú. Mira, a ver, vamos a empezar con el básico, más básico de todos los básicos. ¿Está bien? Vamos a empezar con una fácil. A ver, mencióname una fácil. Muy bien. No. Oye. Mira, por ejemplo, a ver, voy a poner casitos, ¿ya? Bueno, copio. Sí. Muy bien. No. Fácil. Habla. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Oye, recen por mí, mañana tengo examen. Casitos especiales. Casitos, profesor. Gracias. Vamos, mañana a todos. recen por medio y en la noche. La fe, la fe. La fe, la fe, la fe, la fe, así como cuando tú vas a ver el examen, yo también. Muy bien. Lo que, lo que, lo que. Hoy no madrugamos, profe, quise. Lo que tú no puedes hacer en el examen, tú si puedes hacer en el examen, es hacer mil y pasarme las respuestas, tú no puedes. Muy bien, mira, a ver, vamos a aquí, con los casitos especiales, ¿ya? Mira cuándo lo voy a poner. Sí, profe. ¿Te parece? Mira, mira cómo te lo pongo, ¿ah? Ya. Aquí yo no te voy a romper el corazón, por eso te voy a poner el corazón. ¿Sí? Corazón, no sé, otro. Uno más grande. ¿Listo? No, no, rectángulito mejor, ¿sí? Pero no, después te rompo el corazón. Rectángulito te pido de tres. No, disculpa. Está bien, Sí. Después vemos cómo rompemos el corazón. Te dan dos veces rectángulito. Te dan dos veces rectángulito. ¿Ya? Te van a dar dos veces rectángulito. Mira. Mira cuánto le van a dar dos veces rectángulito de X. Y te dicen que dos veces rectángulito de X, ¿sí? Rectángulito de rectángulito de X es igual a nueve X más cuatro. Imagínate que se hace. ¿Ya? Nueve X más cuatro. Entonces, lo que a ti te piden es esto. Escúchame corazón. Lo que a ti te piden es solamente rectángulito. Un rectángulito nada más. Un rectángulito, cuadradito, como quieras. ¿Sí? Pero de tres. Esto te piden. Profe, pero yo acá tengo dos rectángulitos. Uno dentro del otro. Está mal el operador. Está mal el ejercicio. Se equivocó. Ja, ja. ¿No? Así es un tipo de ejercicio. También. ¿Qué vamos a hacer acá? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Mira, creo que Jonathan a mí me ha dicho por internos que toman capturas, lo pagan en el grupo. No sé. A Jonathan preguntó si la captura. ¿Sí? Él debe tener ahí. Sí, porque él me ha hecho ya tomar la captura. Tenemos una virtual, profesor. ¿Sí? Ya ves, bacán. Ahí lo toman, lo pasan. Muy bien. Entonces, mira. A ti te piden rectángulito de tres o cuadradito de tres. Y te dan, ve, rectángulito de rectángulito de X. Y te dicen que esta es su regla de definición. No vayas a hacer lo que decir. Ah, han puesto un cuadradito de más. Y se va a hacer nueve por tres más cuatro. Nueve por tres. Veintisiete más cuatro. Treinta y uno. Ya. No, no, no. ¿Trescientos? Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo, cómo? ¿Trescientos? ¿Trescientos? A ver. ¿Trescientos? ¿Por qué trescientos? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que trescientos? A ver. ¿Vamos a hacerlo, ya? ¿Sí? No se me hagan ahorro. ¿Doscientos ochenta y tres? ¿De dónde está sacada la respuesta? Están que los ochenta. ¿Ochenta y cinco? Igual que el de hace rato. Ya, mira. ¿Trescientos ochenta y tres? ¿Trescientos ochenta y tres? No. Es un número pequeño. Voy a hacerlo. Lo que tú vas a hacer es que escúchame. Sí, todos atentos. Las dudas después del ejercicio. Escúchame. ¿Sí? Las dudas después del ejercicio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se supone, se hace una suposición. ¿Sí? Que cuando tú veas este tipo de ejercicio siempre va a cumplir. Tú vas a decir esto, vas a hacer esto, que el rectangulito de X sea A por X más B. ¿Estamos bien? ¿Quién va a hacer A? ¿Quién va a hacer A? Un número. ¿Quién va a hacer B? Otro número. ¿Estamos bien? Repito. Tú lo que vas a hacer en este tipo de ejercicio es suponer que el rectangulito de X, o sea, o la regla de función de X, va a ser A por X más B. Y comienzo a utilizar lo que he hecho hace ratito. A trabajar de adentro hacia afuera. Porque me dicen que si yo trabajo de adentro hacia afuera, voy a llegar a esto. Entonces, mira cómo lo voy a hacer. Mira. 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 ¿Tú quieres ver el enero aquí? ¿Voy? Sí. ¿Ya? ¿Sale tres? No No ¿Sale tres? ¿Sale cinco? Ah, ya fe, ya me champé ¿Qué fue? ¡Rofé! ¡Rofé! Una duda, ¿y el X te vendría a hacer? Espérate Voy a hacer el ejercicio y después quiero las dudas ¿Estamos bien? ¿Listo? El X es un número cualquiera El X, ¿te acuerdas cuando hacíamos un rectangulito de A y Z? ¿Te acuerdas de esas razas? Sacamos dos A menos tres ¿Sí? El A es cualquier número, ¿no? Es la forma general, pues, más o menos así ¿Listo? Espérate, mira Al final vas a entenderlo ¿Sí? Vas a entenderlo, mira Entonces, ¿qué se hace? Primero Supongo Cuando me den este tipo de ejercicio Yo voy a suponerlo ¿Sí? Yo lo que necesito Es la regla de definición de cuadradito Por ejemplo Si al final me sale que Que la regla de definición de X Sea, no sé 5X más 1 ¿Sí? Entonces diré que Rectangulito de 3 Será 5 por 3 Más 1 Lo cual me da 19 Perdón, 16 Y salió ¿Estamos bien? Entonces Lo que yo necesito hallar acá Es la regla de definición De rectangulito de X O cuadradito de X Para poder hallar Rectangulito de X Pero A mí, maldita sea Me dan esto Rectangulito de Rectangulito de X Es igual a esto Entonces ¿Qué es lo que hago? Primero supongo Supongo que la regla Que Rectangulito de X Sea A más X Perdón A por X más B Primero lo primero Voy a suponer eso A por X más B Primero voy a hacer eso ¿Ya? Primer paso Segundo Voy a aplicar esta regla de definición De aquí dentro Hasta afuera ¿Listo? Me dicen que esto acá Rectangulito de Rectangulito de X Es igual a 9X más 4 Vamos a llegar hasta ahí Pero primero quiero que me digas ¿Cuánto será Rectangulito de X? Si yo tengo Rectangulito de X Lo multiplico por A Y luego lo sumo B Acá también tengo X ¿31? ¿Qué será? ¿31? No A ver, todavía no tengo la respuesta exacta Pero no sale 31 ¿Muy bien? Entonces ¿Están conscientes que Rectangulito de X Lo he reemplazado con esto? Con AX más B Porque esa es mi suposición ¿No? ¿Te acuerdas cuando teníamos ¿Sí? 1, 2 Bueno acá tenías 2 Yo te decía que Rectangulito de A Era 3 por A Más 1 ¿Qué hacías tú? Acá Rectangulito de 2 ¿Cuánto será? 3 por 2 más 1 Igual a 7 ¿No? Y te iba quedando así ¿Ve? Y luego de nuevo ¿Qué decías? Rectangulito de 7 3 por 7 más 1 3 por 7 ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido P? Ah ya pues Al P Lo multiplicaba por A Y luego lo sumaba B ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor Sí ¿Qué pasa si adentro hubiera tenido un M? Lo hubiera multiplicado por A Y luego lo hubiera sumado B ¿Listo? Entonces Pero en este caso no Sí Voy a trabajar con la misma variable que tengo ahí ¿Qué hago ahora? ¿Qué más hago? De nuevo ¿Qué más hemos hecho acá? Hemos aplicado a través de la definición Aplico a través de la definición Me dice que a lo que tenga adentro Mira a ver En este caso tenía AX adentro Lo multiplicaba por A Y luego lo sumaba B Lo multiplicaba por A Y luego lo sumaba B Ahora ¿A quién tengo adentro? A todo esto Por lo tanto ¿Qué haré? A todo eso ¿Qué le voy a hacer? Lo multiplico por A ¿Quién está ahí adentro? AX más B Una vez que lo multipliqué por A A todo esto aquí que tengo adentro ¿Qué más hacía? Le sumaba B Ah, ya, ya, ya Y luego Me queda eso acá Azulito ¿Cuánto será? Multiplica A ver Aquí vino el estudio Y ya multiplica ¿Cuánto queda? Cuadrado Más B Muy bien ¿Cómo me queda? A cuadrado X Más AB AB Más B Pero esto es una pregunta Una pequeña correntita ¿Sí? ¿Sí? A cuadrado X ¿Cuánto era todo esto? ¿Cuánto era todo esto? ¿No era esto? AX más 4 Claro, entonces Al final de resolver todo esto Nos queda esto de acá Pero recordemos Que esto Al ser igual a esto Y esto al ser igual a eso Yo puedo igualarlo a ambos ¿No? ¿Cuándo me queda? 9X Más 4 ¿Estamos bien hasta acá? Pulpamos un segundo Ahí aplicó una propiedad algebraica ¿Verdad? Dime Ahí aplicó una propiedad algebraica Básicamente algo así Como hacer una suposición Cuando tú veas Ese tipo de ejercicio Siempre haces Supónlo ¿Ya? Tú vas a hacer Tú vas a suponer ¿El por qué? No te pregunto Simplemente supónlo Ya No estás para la declaración Simplemente supónlo Bacánche ¿Listo? ¿Listo? Confirma ¿Sí? Sí, profesor Sí ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo llegué a igualar estos dos? ¿Sí? Sí Entonces Lo que vas a hacer acá Profe 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 Tenía una duda Pero cuando multiplicas A por A Da al cuadrado ¿No? Al cuadrado ¿No? Sí, ¿no? Sí Ahí está Entonces Ahora lo que tú vas a hacer Es esto El X Por este lado ¿Con quién está? Con el A cuadrado ¿Estamos bien? El X Por el otro lado ¿Con quién está? Con el 9 ¿Estamos bien? Por lo tanto Tú dirás Que A cuadrado Será ¿Cuál? En donde el A Te queda el valor positivo Siempre se lo coge el positivo Te queda el 3 ¿Listo? Te queda 3 ¿Se entendió? ¿Y por qué 3? Sí Por eso el B sería 1 3 al cuadrado 9 3 al cuadrado Ahora ¿Quién está sin el X? Todo es ¿Quién está sin el X? Todo es Por lo tanto Diré que AB Más B Será igual a 4 ¿Pero cuánto vale A? 3 Entonces será 3B Más B Igual a 4 En donde el valor de B Creo que lo sacaste Te queda 1 Entonces Yo ya tengo el valor de A Y tengo el valor de B Una vez Que he obtenido Esos dos valores Vengo acá Y lo reemplazo Así como una vez Te reemplazaron Tú reemplazas El valor de A Y el valor de B Que será 3X Más 1 O sea que Si yo tengo un número Aquí adentro Lo multiplicaré por 3 Y le sumaré 1 ¿Qué número tengo acá? 3 Lo multiplicaré por 3 A ese 3 Y le sumaré 1 ¿Se entendió? No ¿Me puedo dar una repasada? Dime Esta es la última parte Porfa Profesor Acá Profe 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 Espera 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 Un chico me preguntó Espérate Dime Dime ¿Cuál fue tu pregunta? Al toque Que lo repase De donde está A X Más B En el triángulo En el rectángulo Perdón ¿Acá? Sí Ya ¿Te acuerdas lo que tú hacías ¿Te acuerdas lo que tú hacías Cuando tenías Alguien metido aquí adentro? ¿Qué le hacías? Habla Lo multiplicaba por A Y luego le sumaba a B Acá yo tenía El rectángulo de X Lo multiplico por A Y le sumo B Ahora Lo que tengo A todo Lo que tengo dentro El rectángulo B Es todo esto AX más B Por lo tanto Aplicaré lo mismo Lo multiplicaré Por A Y luego le sumo B A todo Lo que está aquí adentro Todo Todo es esto Lo multiplico por A Y luego Le sumaré B Sí Sí Ya lo entendí Sí Sí Gracias Ahora sí Había otra chica ¿Tu duda? Profe Profe Una pregunta ¿De dónde sale el 3 En el 9? Porque si lo Si yo lo levo El como se llama El 9 al cuadrado Salió la respuesta A al cuadrado Igual a 9 ¿Qué número Le va al cuadrado Me da 9? Es Ya El A vale Ah ya Ahora sí Cuidado Entonces Igual Lo que haces es esto Te preguntas En este caso ¿Quién acompaña al X? El A al cuadrado En el otro lado ¿Quién acompaña al X? El 9 Por lo tanto A al cuadrado Sería igual al 9 En este caso En el primer miembro ¿Quién está sin el X? ¿O quién es el término independiente? AB más B AB más B Y por este lado 4 positivo 4 Ten cuidado con los signos Aquí puede haber sido Menos 4 Menos 5 No sé ¿Ya? Entonces ahí está ¿Se entendió ahora sí? ¿De dónde sacó Que B es igual a 1? Por esto puede ver 3B más B Igual a 4 3B más B 3B más B 4B 4 entre 4 es 1 B Igual a 1 Lo principal acá Te lo digo como pata ¿Sí? Te lo digo como pata No como profe Te lo digo como pata Métale ganas Todo lo que tú puedas ¿Muy bien? ¿Listo? Y analiza Métete ahí el problema Viva Vivo Tienes que estar ahí Alérgica Muy bien ¿Ya? Si te pierdes Pregunta ¿Pero qué? Tienes que estar atento Bien atento Bien atento ¿Ya? Para que sigas la corriente Es lo que pasa Si es que tengo Dos rectangulitos ¿Quieres venir A hacerlo conmigo Cuando haya Tres rectangulitos? Habla ¿Cuando es el Tres rectangulitos? Sí Es más tedioso ¿Ah? Es más tedioso Muy bien Acuérdate de eso A cuadrado X Más AB Más B Lo voy a borrar por acá Porque el de tres Es más largo ¿Sí? Cuidado Moloso Muy bien El de tres Es más largo Entonces ¿Qué profe? ¿Y usted está en la nacional O en particular? ¿Cómo? ¿Usted estudia en la nacional O está en particular? A ver Adivina ¿Dónde crees que son? En particular Nacional 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 Yo también Lo he pasado Yo también Yo he ido presencial Y también he ido virtual ¿Sí? Muy bien Si ustedes están ahí sentados Ahí detrás Una laptop Un celular Una computadora Yo también estoy sentado ¿Sí? Y a veces Yo no tenía Había profes No menciono nombres Había profes Que a veces Daba vergüenza Preguntar Había profes Daba vergüenza La verdad ¿Sí? Era peor De lo peor Pero ni mal ¿Sí? Por eso ahorita digo Pregunta nada más Pregunta Compana Yo normalón No hay ningún problema Listo Pero eso sí Métale gana ¿Sí? Y eso va a ser Que cualquier profesor Con más uso Te va a enseñar Profe Dime Por acá Chata Que preguntan ¿Qué carrera estudia? ¿Con cara De qué carrera Me ves? Profesor Matemático No ¿Ciencias? ¿Arquitectura? Ingeniero Ingeniero Ahí se acertaron Ingeniero ¿Pero qué carrera? Ingeniero 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 Ingeniería 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 ¿Por qué ciclo va? Ah Adivina Pronto lo veo El dos El tres ¿Cómo que el tres? El uno Pues nadie Ya que tú Adivina el tres El tercer ciclo Al final Después te cuento Mi vida Te cuento Cuántos ciclos He hecho Te cuento Ya Después te cuento Muy bien Vamos a decirlo Por acá ¿Qué vas a hacer Primero? ¿Qué vas a hacer Primero tú? Tu suposición ¿Verdad? Ah A ver Yo te pido Rectangulito De ¿Qué? Mi número favorito Cinco Ahí está Cinco Listo Muy bien Ahora ¿Qué haces tú primero? Coméntame Se está atentando El ejercicio anterior Coméntame Primero ¿Qué? Supone ¿Estamos bien? Suposición Suponer Supone la suposición Que siempre vas a hacer Díctame X más B X más B Muy bien Bravo Va acá Chévere A X más B Eso no te debes olvidar Ahora ¿Qué más hago? Reemplazar Ir de adentro Hasta afuera Vamos haciendo ¿No me ve? Aquí sí es un poquito más largo Y la verdad Bien Bien Larguido ¿Ya? Se lo voy a hacer con el 3 Y después los demás casos Son bien merecidos ya Después los demás casitos Ya son ya Más Chévere ¿Cómo me irá quedando A ver Díctame ¿Sí? 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 Cuadrado de aquí Más B Muy bien Dos cuadraditos O sea Dos, dos, dos Cuidado Porque ya metenle Ya metenle más adentro ¿Sí? Tienes mucho cuidado A X ¿Estamos bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, sigue Es igual a Cuadraditos Es igual A ver Aquí lo que está adentro ¿Sí? De ahí es A Por Por AX Más B Más B Reemplazando Sería 24 Por AX Más B Más 63 Sí Para acá Espérate Espérate ¿Qué más? Aquí al final ¿Cómo será? A Por todo eso de ahí ¿No? ¿Quién es todo eso de ahí? A Por AX Más B ¿Sí? Luego otra vez Más B Y luego Finalmente ¿Estamos bien? Hola ¿Están conmigo? O repito Repite la prueba Por favor Bueno El primero ¿La que está fuera De los corchetes ¿Cuál es? ¿La que está fuera De los corchetes? ¿Cuál está Reemplazando De la prueba Ahorita repito Vamos a hacer un inicio Para no perder ¿Estamos bien? Mira bien Rectangulito de X AX más B ¿Sí? Ya maté el rectangulito Me quedan dos Uno, dos Uno, dos Rectangulito de AX más B ¿Qué le hacía? A todo esto de acá Lo multiplicaba por A B A todo eso que está ahí Lo multiplico por A Y luego lo sumo B Ahora Mira bien Acá lo voy a poner El corchet Como azulito A todo esto de acá ¿Sí? A todo lo que está En el rectangulito ¿Qué le hacía? Lo multiplicaba por A No B Lo multiplicaba por A Y luego Le sumaba B Pero tengo una pregunta Todo esto Me dicen que es igual a esto Pero todo esto También es igual a A Por lo tanto ¿Cuánto será? 64X Más 64 Entonces Aquí donde tú ya ves Simplemente vienes a multiplicar Oye Toda esta multiplicación No es igual a la anterior ¿Cuánto te va a quedar? A cuadrado X Más A B Más B Luego Ah no Más Sí, no Más B Y luego más B Igual a 64X Más 64 Acá El A Se mete con todos ellos Peor que tu X Arrasa con todo lo que se encuentra En tu familia AX A cubo X Más A cuadrado B Más A B Más B Igual a 64X Más 64 Ahora sí ¿Qué dices tú? Ahora sí ¿Qué dices tú? ¿Qué vas a decir tú? Habla 4 Muy bien ¿Quién acompaña al X en este caso? El A cubo En este otro caso ¿Quién acompaña al X? 24 4 Por lo tanto 4 al cubo es 24 Por lo tanto el A Me dice que vale 4 por el Muy bien En este caso En el primer miembro ¿Quién acompaña? Perdón ¿Quién está sin el X? ¿Quién es el término independiente? Todo está cochinado Que sí, profe Toda esta cochinada A cuadrado B Más A B Más B Igual a 63 ¿Vacá? Entonces A cuadrado B Más A B Más B Igual a 63 ¿Cuánto vale la A? 4 Acá quedará 16 B Más 4 B Más B Igual a 63 Entonces Pero como el B Vale Perdón El A valía 4 Aquí cuánto te quedará el B El B te queda 3 3 Sí, ¿no? El B te queda 3 ¿Qué haces ahora? 3 Lo que te hizo ella O él, ¿verdad? Sí Al final te cambia Nada es para siempre Sí Entonces 4X Más 3 Y se quedó Salió Me piden Rectangulito 5 ¿Por lo tanto ¿Cuándo será? Será 4 por 5 Más 3 Eso simplemente Me da 23 ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? 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 Rofe Dime Rofe, ¿puedes explicar Desde el A Desde el A A la tercia Porque me maría un poco ahí A la tercia Aca Simplemente Propiedad distributiva El A se mete con él El A se mete con él El A se mete con él A por A cuadrado por X A cubo X A por AB A cuadrado B A por B A B Y acá a veces Queda solo ¿Listo? Sí, profe, ya Chévere Viola Viola Muy bien Discúlpame un segundito Por favor ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Pregunta ¿No? Si no hay ninguna ¿Sí? Si no hay ninguna Te voy a dar los casitos ¿Se borra? Te voy a dar los casitos Muy bien Ahora sí Ahora sí ya viene el título De casi pasos ¿Está bien? Ahora sí es necesario Voy a poner los casitos Porque la verdad Son especiales Pues Simplemente Te lo acuerdas ¿Muy bien? Mira Las casitos Especiales Las casitos especiales Muy bien ¿Qué pasa? Mira Listo Quiero pasar acá Ya sabes Qué forma deben tener ¿No? ¿Sí? Ya sabes Qué forma deben tener La primera será así Déjame hacer ¿Qué pasa si solamente Tengo el X? ¿Cuál es su forma? ¿Qué pasa si solamente Tienes a tu X? ¿A X más B? A X más B Puede ser Rectangulito Puede ser Corazoncito Puede ser Triangulito Lo que tú desees ¿Estamos bien? Pero Esto acá Siempre va a cumplir ¿Cuándo? Cuando tengas Uno Metido dentro de otro Metido dentro de otro Y por acá Te dan una forma ¿No? Te dan No sé En este caso Te deben dar Más o menos Un 27X Más 5 Algo así ¿No? Y sale Bueno, sea en esa forma ¿Estamos bien? ¿Listo? ¿Qué vas a hacer tú? Tu suposición La primera ¿No? Es la primera La segunda Profe ¿Cuál es? ¿Cuándo hay dos? ¿Qué puede haber? Claro ¿Qué pasaba Cuando tenías dos? ¿Sí? ¿Qué pasaba Cuando tú tenías dos? Mira Vida ¿Qué pasaba? Será A cuadrado X Más AB Más B En la tercera ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Habla ¿Cómo era en la tercera? ¿Cómo era en la tercera? Al cubo Muy bien Sigue, sigue Al Al cubo más A cuadrado A cuadrado B Por B Por B Más Al cubo X Más Al cuadrado B Más B Bacán Chévere ¿Qué pasaba en la tercera? ¿Qué pasaba en la tercera? ¿Qué pasaba en la tercera? ¿Cómo era? Al cubo X A cuadrado B AB 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 Más B ¿Te das cuenta que va A cubo A cuadrado A Y luego sin A Aquí siempre empieza con X Y siempre hay un B B Y ¿Quién me define el cubo? ¿Quién me define el cuadrado? ¿Quién me define el uno? ¿Cuántos cuadraditos hay? La cantidad de cuadrados ¿Cuántos cuadraditos? A cuadrados Dos Tres ¿Te das cuenta que no es difícil? Simplemente encontrar la manera de aprender Y salió Una pregunta ¿Eso también aplica con círculos o triángulos? Claro Repito Puede ser con círculos también Mira, aquí lo pongo Puede ser con círculos ¿Sí? Puede ser un circulito de X ¿También puede ser qué? Triángulito de No sé lo peor Triángulito de No necesariamente el X ¿Sí? Pueden ser este El A, B, C Lo que sea dentro Pero ya sabes Son cantitos especiales Porque tú sabes Que no siempre va a ser de esta forma ¿No ves? Por ejemplo Yo puedo tener que el rectangulito de X Sea X al cuadrado Y no es de esta forma ¿Ah? ¿Y por qué se supone es de esta forma? Repito Porque son cuando están así más o menos Y te dan aquí, no sé Un 16 Un 16 Un 16X más 5 En ese caso Tú supones esto Esto y esto ¿Estamos bien? En ese casito Cuando te den esta forma ¿Ya? Ya Pero también aplican para triángulos Rectángulos Circulitos Corazones Todos los operadores Que tú desees ¿Estamos bien? Listo Entonces Sabiendo ello Vamos a trabajar un pequeño ejemplo ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo te digo A ver Te doy 3 Te voy a hacer corazón Porque ya sabes Que me quiero romper el corazón ¿Qué pasa si te doy Bueno Muy feo No me salen muy bien los corazones No sé por qué X Imagínate La profe Muy bien Ah Pero cuando le hacía cartitas a ella No Tampoco me salía 27X más No sé Se me ocurre No sé 1-8 1-8 Profe Ya a ver 8 26 ¿Te parece? Para que salga exacto 26 ¿Listo? Muy bien Entonces ¿Qué haces tú? Quiero que me dices ¿Cuánto valdrá esto de acá? Al cubo Al cubo Al cubo Al cubo Al cubo Al cuadrado Más A Al cuadrado B Más A B Más B Más B ¿Esto sería igual a todo esto o no? Sí 27X más 26 ¿Ya? ¿Qué dices? ¿Quién acompaña al X en este caso? 3 Muy bien A cubo Igual a 27 El A vale Ya, listo ¿Cuál parte? Brandon ¿Cuál parte? ¿Y esto? ¿Se regaló todo esto? ¿Pero cuánto vale el A? El A vale 3 Entonces será 9B Más 3B Más B ¿Igual a cuánto? A 26 Entonces aquí cuando me queda 13B Igual a 26 Entonces El B Me queda 12 Esta parte Son de los casitos especiales Que hemos sacado hace un momento Todos estos Hemos sacado hace un momento Ahí están las capturas Lo repito Pero Esos casitos Salen de lo anterior Como se Tus compañeros Se pueden confirmar De eso Entonces ¿Cómo nos quedará? A ver Que me salga bonito Reza que me salga bonito De X Corazoncito de X ¿Cómo me quedará? Más B 27B ¿Cuántos? 3X 3X Más 2 Recuerda que toma la forma AX más B ¿Muy bien? Ajá Listo Y Ay me os olvidé preguntarte ¿Qué te pido? No sé A ver Te pido De 5 de nuevo 5 ¿Cuál no será? 3 por 5 7 17 ¿Se entendió? 7, profe Sí Sí, profe Sencillo, ¿no? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Quién sabe lo sabías? ¿O Repetiste a recordar? Los casitos no lo han visto No No Entonces Ahí está Apúntalo Con amor Con cariño para ti Listo Vamos ahora Sí a ver Otro casito especial ¿Sí? Muy bien A mí me usan los especial Muy bien Listo Normalón Chévere Piola Piolín Piolax Muy bien Gracias Entonces Vamos a ver otro ¿Sí? Déjame que lo caso Bueno Se llama Casito especial 2 ¿Listo? Casito especial ¿Qué? Dos ¿Dónde? Aquí estaban los 1 ¿Verdad? Aquí lo he colocado Vamos con el número 2 ¿Listo? Vamos con el número 2 ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasará? No lo sé No lo sé No lo che Mira A ti te van a pedir Los inversos ¿Ya? Yo te pido esto A Triangulito B Será igual al triple D A lo que se me va a ver La realidad puede ser cualquiera ¿Sí? Creo que desde aquí está básico Para que lo captes ¿Ya? Ahí está Ahí Ya Profesor Gira un poco su área Para poder ver Sí, sí Sí, ahorita Te vengo Ven por acá Te dejo Profesor Listo Muy bien Listo Vengan todos Vamos Listo Entonces A ti te piden No sé No sé ¿Qué te pidan? Tres Rectangulitos Perdón Triangulitos Cinco Eso te piden ¿Cuál será? Ya El Ah, tres Oye, pero no El A vale tres El B vale cinco Oye, no Pero ¿Y esto? El B vale cinco Ah Pero ahí acá ¿Y esto? ¿Cómo vas acá? Entonces Este es un casito especial También ¿Ves esto? Te vas a fijar en el inverso Que está acá ¿Te das cuenta o no? Que son contrarios Son inversos A cambiar Entonces Lo jalo Lo jalo Y lo traigo por acá Lo traigo por ahí Y con este pata Voy a trabajar ¿Ya? Con este patita Voy a trabajar ¿Y qué digo? B Triangulito Perdón Triangulito ¿Y qué? ¿Se puede hacer eso? ¿Tú? ¡Claro! ¿Qué pasaba Cuando era A Triangulito B? ¿Era el triple ¿De qué? De B Triangulito A Si tengo B Triangulito A Será el triple De A Triangulito B ¿Te das cuenta Que tengo que darles La misma forma? Más Mira B A Triangulito B Era el triple ¿De quién? De B Triangulito A Más El doble de A Por B Si acá tengo Al contrario Acá también sirve Al contrario El doble De B Por A ¿Cómo así? Para que lo entiendas Mejor puedes hacer esto El primero El segundo ¿El triple de quién? Del segundo Triangulito al primero Más El doble del primero Por el segundo El primero El segundo El triple de quién? Del segundo Triangulito al primero Más El doble del primero Por el segundo Y salió ¿Y qué voy a hacer? ¿Te das cuenta Que todo lo que tienes acá Vale todo esto? Entonces ¿Qué vengo ahora? Lo reemplazo Acá Muchas gracias Profesor ¿Puedo explicarme Nuevo Si no lo he entendido Para poder Para poder Entender el resto? Mírame Esto se va a cambiar Mira Cuando yo tengo esta forma Puedes tener acá Cuidado el audio Porque Mira a ver Yo me llené Hasta allá Ah Bien 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 Mira a ver Múchame bien Eladme Silencio Por favor Mira a ver Yo tengo A Triangulito B Y por aquí adentro Tengo el contrario ¿Ya? Entonces Yo Yo lo que voy a hacer Es esto Este patita Lo voy a hacer por acá Y has visto la regla de definición Porque todo esto Todo esto que ves acá Es la regla de definición ¿Sí? Es la regla de definición Entonces Lo mismo que hago acá Acá yo tengo el mismo operador ¿Ve? Lo mismo ¿Ale? ¿Por acá no? Si por acá era B El triple de quién? Del segundo Triangulito primero B El B Triangulito A O sea el contrario A lo que está acá Más el doble Del primero por el segundo El primero por el segundo El doble del primero por el segundo Entonces Al yo tratar de acá Ponerme B Triangulito A Voy a hacer lo mismo ¿El triple de quién? Lo que está acá Invertido A B Si acá tengo B A Acá será A Triangulito B Más Ah lo invierte Diga ¿Sí? Aplicar lo mismo Que está aquí arriba Solamente que he cambiado Los números Si acá me decía B el doble de A B O sea el doble Del primero por el segundo Acá también será El doble del primero Por el segundo El primero Segundo Doble de B por A Ahora sí Disculpe ¿Y por qué exactamente Tiene que cambiarse? Para poder Reemplazar todo eso acá Acá B Y te das cuenta Que al final Simplemente te va a quedar En A cuadranito A triangulito B A triangulito B Sí Mira Vamos a reemplazarlo Sí Acá tengo A triangulito B Acá tendré El triple de quién B triangulito A Pero recuerda que B triangulito A Algo de tener con rojo ¿Cuánto vale B? No sé esto B triangulito A ¿Cuánto vale? ¿Sí? Ten cuidado ¿Cuál es cuánto? El triple De A Triangulito B Más Dos B A Todo eso ¿Vale quién? B triangulito A Más El doble Ahora sí Te quedo o no En simplemente Términos de A triangulito B Y puedo hallar ¿Te hice cuenta? Sí Bueno Entonces ¿Cómo nos queda por aquí? Esto multiplica El 3 multiplica todo Nos quedará 9 Queda 9 3A Triangulito 3B B A Más 2 AB Acá tengo 9 veces A ver Acá también Luego queda Oye ¿Eso 2 se puede sumar o no? ¿Sí? Acá te queda 8 ¿No? A ver Acá te queda Sí 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 se puede sumar ¿Sí? Más Acá Es lo mismo ¿No? B A Por A B Es lo mismo Quedará 8 AB O como se quiera O B A Como un ejemplo Listo Este 8 lo paso al otro lado como negativo Y este AB Viene a restar Queda menos 8 AB ¿Te digo lo cuánto? Acá tengo 9 veces A triangulito B Acá tengo una vez A triangulito B Como viene a restar Me quedarán 8 veces A triangulito B Por lo tanto Se va Y me quedará menos AB Igual a A triangulito Y ya saqué La regla de definición De A triangulito ¿Se entendió? A ver ahí ¿Confirma? Sí 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 Sí, profe Este tipo de ejercicios También ha venido En el examen de admisión En la IA también Sí En la K también Ha venido En 2013 Hay uno que Es bien conocido 2013 creo Vino a Sepúm No sé si lo habrán visto Pero viene con el arroba Sí Te daban 2012 Creo Con 2016 Y luego 212 Con 216 ¿Se daban? Sí ¿Listo? ¿Ya? Faltan ¿Chévere? Muy bien Entonces 3 3 Triangulito 5 ¿Cómo será? Menos 3 Por 5 Lo cual te dará Menos Muy bien Muy bien ¿Listo? ¿Se entendió? Al toque Profe Déjelo para copiarlo Ah ¿Quieres copiarlo? Ahí está Después la captura ¿Lo tomaron captura? ¿Lo tomaron captura? Sí Ahí está Captura Más rápido Después lo copias Sí Claro En vez de estar Hablando con él O con ella Lo puedes copiar Profe 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 Sí Profe La captura Por favor ¿Qué? Llévenos Probesar la captura ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tomaron captura? A ver La última parte Ahí Habla Ya está Es que a mí También me han dicho Con el interno Que Profe 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 Dime Las figuras Se parecen las Del juego del calamar ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál? Se parecen a las Del juego del calamar Las figuritas Que usted hace Por eso Lo comprendo ¿Cuál? Ah, ¿Esta? Ay, no No, los triangulitos Este, los cuadraditos Así Allá Allá No sé No sé si decir Buena Listo Muy bien Ya está Dame un minutito Por fin Un minutito No más te pido Al toque Al toque Al toque Alguien me puede Dictar En la última Respuesta Que es 3 triángulo De 5 Igual a Menos 35 Igual a 15 Menos 15 Menos 15 Al final No Menos 15 Es Menos 15 Ya, gracias Ya está Muy bien Déjame copiarte El ejercicio ¿Sí? Sí, mira Una pregunta Sí viene En sumativo 2012 2013 ¿Cuándo más vino? No sé Aquí no tengo Otra más Mira Vamos a hacérsela acá Te voy a poner un ejemplo ¿Ya? Sí, yo no te lo voy a preguntar Voy a borrar Voy a borrar Voy a borrar Voy a borrar Muy bien Por acá te lo voy a poner Mira Esa pregunta nos vamos La otra semana Con fuerza Ya saben La práctica Lo destrozamos Ya que te mando La práctica Y lo destrozamos La práctica Una vez sabiendo Esas cositas La otra semana Te voy a poner Preguntas Falsidas ¿Sí? No tan fáciles Obviamente ¿No? Como para que pienses Y saldrán ¿Ya? Profe Y en el examen Se pone O sea Cuando viene En el tema De razonamiento Matemático ¿Es solo para marcar O tenemos que resolver Así con lápiz? No Solo para marcar En el examen Solo se marca Viene para marcar Pero te dan un espacio Libre Para que tú resuelvas ahí Claro Por eso tienes que ser bien ordenado Tú también Cuando practiques Trata de Hacerlo más chiquito No Te dan una hoja más Te dan una hoja más Sí También te dan Pero a veces Hay patas que No son medias Especiales Vino En el primer Sumativo ¿Ya? Mira Me había olvidado De esta preguntita Lo voy a poner Con ese ejercicio Nos vamos Mira ¿Cómo decía la pregunta? Profe Antes había personas Que vendían Los exámenes Yo antes pasaba Por el centro Y decía De examen Y admisión Y como yo Todavía estaba en primaria Yo nada más Los miraba Si vendían Los exámenes Pero no decían Verdad Ah Ya Este Vendían Su examen No Vendían El examen Resuelto Ya O sea No Es que no entendía Casi no Pues yo pasaba Nada más así Con mi mamá Así Los veía Profe Tipo banco Si los venden Pero algunas Están con las respuestas Mal Sí Sí La verdad Sí Por ejemplo En el banquito Hay una pregunta Que es típica Vista mala De contar Figura Pero también Hay formas Que lo resuelven Ahí Y hay formas De resolver Mucho más fácil Muchísimo Más fácil Ya Como decía La pregunta X- ¿Ya está? Muy bien Mírame Creo que falta algo más Déjame verlo ¿Qué más falta? Un segundo Profesor Disculpe ¿Y cuánto son ¿Cuánto es el puntaje mínimo Para poder ingresar? Pues depende De la carrera No es fijo Depende De la carrera También Medicina A ver A ver Para derecho Aprovecha Trabajo social Pero en la de acá De Guadalupe Para derecho Como 200 puntos Por ahí ¿Y trabajo social? 100 100 180 No Yo no entiendo Eso Lo que es trabajo social Amarca un poco De Psicología Y eso Pero Puedes trabajar En los hospitales Pero aquí Pero aquí está el profe No se puede ¿Ya? El profe está Pintado Ya bacán Chévere Gracias ¿Puedes hacer el puntaje mínimo Para la carrera De trabajo social? No lo che La verdad No he visto El puntaje De ahí Mira ¿Y cómo Se tiene que Involucrar en algo En el puntaje Del examen O nada O no tiene nada Que ver ¿Cómo así? ¿Qué? Eso de De social Que dicen Tiene algo que ver Así con Con el examen O nada ¿De qué? Del trabajo social Ah, porque Dependiendo de la carrera Trabajo social Por eso nos separó En varias áreas Pues no A, B, C, D Sí, algo Supuestamente Pero No tiene sentido Mira Vamos viendo acá Quiero que me digas ¿Cuánto vale acá? Aplicando lo que te he dicho Al inicio Principio básico Viene en sumativos De punta Tú acá No puedes decir 63 Igual a 3X Menos 2 Maldita sea ¿Qué hago? No puedo hallar Simplemente el X Acá 3Y Más 2 Igual a 7 No puedo hallar el Y ¿Te acuerdas Que te dije? Pero yo sí sé Yo sí sé algo Que esto También vale X O no vale X Menos Y Habla corazón Si vale X Menos Y ¿Sí o no? Porque es rectangulito A veces 3x7 Rectangulito De un 4x5 Pero Esto valía Igual que lo de acá Porque es la misma regla De definición Siempre y cuando Yo igualaba Este pata Con este pato O no Yo igualaba Este pata Con este otro pata ¿Estamos bien? Sí Por lo tanto Profe Si yo tengo Un número A Que vale 5 Y tengo un número B Que vale No sé 2 Si yo divido A entre B Como el A vale 5 El B vale 2 ¿Puede quedar de esa forma? ¿Puede quedar? Sí ¿No puede quedar? Mira Un ejemplo Ya Entonces Si yo digo Bueno No digo Yo sé Que 3x Menos 2 Es igual a 63 Y 3 Y 3 A la Y Menos 2 Perdón Y más 2 Es igual a 7 Si yo divido A él Entre él ¿Sí? También será lo mismo Que dividir ¿Quién entre quién? Dímelo tú Dilo ¿Será lo mismo Que dividir quién? ¿Quién entre 7? Acá Tengo una pequeña consulta ¿Acá cuánto te queda? ¿Verdad que es la misma base? Y se resta Y se resta Y se resta Y quedará X Y no ¿Quién? 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 Menos Y Menos 2 ¿Se quedará o no? ¿Sí? Sí Claro ¿Y eso aquí ¿Cuándo te queda? 9 Que es lo mismo Que decir 3 Al cuadrado Ya está Por lo tanto Misma base Misma base Se iguala Mira a ver Cómo te quedó X Dale la forma X menos Y Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 4 ¿Igual a cuánto? Más 2 Por lo tanto X menos Y ¿Igual a cuánto? 6 6 Este X menos Y ¿Por qué profe? ¿Pero no puede ser acá? No Yo puedo decir que X menos Y es igual a 6 ¿Por qué? Porque ya los igualé con los que te acabe Con este caso Como si fuera un casito Y por eso Voy a reemplazar ¿Y salió? Pregunta de examen de admisión Sepúm 2013 Emero Sumativo ¿Se entendió? No lo creo No lo creo Sí ¿Qué has aplicado? Sí Lo básico O no lo básico Sí Lo básico O no lo básico Sí Por eso te dije al inicio Sí Hay preguntitas Que debes saber lo básico Sí Pero ya la pregunta parece un poco más complicada ¿Pero aplicas qué? Lo simple Lo básico ¿Se entendió? Listo Con esta pregunta nos despedimos Hasta la próxima semana ¿Ya? La otra semana toca la práctica Si de los que nos sacan Retrozamos la otra semana La práctica Profe cuídense Profe cuídense Profe salve Profe cuídense Ya Bye Bye Cuida Bye Hasta luego Bye Ah repito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál giro? Habla Ahí la tomaron captura Y se lo pasan Se lo pasan ¿Listo? ¿Ya? Ahí le piden Ahí la ¿Listo? ¿Ya no hay más clases? ¿No? ¿O sí? No Matemática No No Ya no hay ya Bye bye Te la cuida Matemática empieza ahorita ¿Hasta qué hora? Supongo si irá hasta las 12 Siento que ya no lo hay Hasta la